Y yo creo que es Juan Gabriel y la música popular mexicana la que la actúa en el mundo entero. Sí, de hecho ella fue muy importante porque justo ese timbre extranjera no se aceptaba en México, y menos en Ranchero, y con ella fue... Ella fue y aportó algo diferente. Y luego la jurado, que aunque no es el caso de la adulta, yo creo que el caso de la adulta es único en la española, en la española, en la mexicana. Pero José Jurado vino muchísimo a México. Tiene discos dedicados íntegramente a México. Ha cantado canciones de Marco Antonio Solís, de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez. Y bueno, aquí fue donde le pusieron además uno de esos discos a más grandes. Yo creo que todas. Lola Flores también viene a mucha gente. Cantó que hay un perazair y de hecho su hermana, Carmen Flores, debutó ahí. Hay muchos artistas ligados a Miguel de Molina, Nati Mistral, con Chapiqué, yo creo que en esa época todos los artistas necesitaron a México, porque México es un país que básicamente es muy rico y que aporta mucho al artista que viene del país. Y luego yo creo que hay una simbiosis muy importante entre la música mexicana y la música española. Sí, pues te tengo una tradición acerca de ahí. Igual que allí, por ejemplo, adoramos a Alejandro Fernández, a Vicente Fernández, a Luis Miguel, a Lila Dao, a Chabela Vargas, a José Alfredo Jiménez. Yo muero con José Alfredo. Sí, se me conocía. A Armando Manzanero, o sea. Sí, Rocío creo que también cantó de Manzanero, ¿no? Sí, sí, sí. Y a Agustín Lara también, me parece. Los Rocío cantan de Agustín Lara. Bueno, hay una anécdota muy bonita que a mí me encanta. El rey yo hice Madrid, cojo. Otro río de la cadena. Y Madrid lo compuso. Y Madrid lo compuso, el maestro Agustín Lara, sin haber pisado Madrid. Y es una canción que se identifica mucho al pueblo madrileño y compuesta por México. Así es. Como por ejemplo esta canción, la de Quédate conmigo esta noche. Quédate conmigo. Que todo el mundo pensamos que es mexicana, que la compuso Juan Gabriel, porque la canta Juan Gabriel, la Cata Reciordúmica la interpreta. Y después nos damos cuenta ahora que hay un remix de esta canción nueva. Y no es mexicana, ni es de Juan Gabriel, es de España. Sí. Y todo el mundo pensamos que, o sea, se... Hicimos tan nuestra... Sí. Y sin interpretación y todo. Que incluso esta canción que es extranjera, que es España. Que es así. Y luego hay... Bueno, pues...